Hola, ¿cómo están chicos? Bienvenidos a este tutorial. Esta fue una pregunta de Ronald José Guevara. Es uno de los miembros de este grupo. Él quiere saber y tiene problemas en configuración de menú en WordPress. Entonces, esto es muy simple. Vamos a ingresar a nuestro escritorio y vamos a ir a la parte de apariencia y buscamos donde dice menú. Si es la primera vez que vas a crear un menú, bueno, pues escribes el nombre. Yo siempre le pongo menú principal al primero y le doy clic en crear menú. Ok, aquí ya está creado el menú. Ahora necesitamos agregar el contenido para las pestañitas. Puedes agregar páginas, puedes agregar entradas, enlaces personalizados. Esos enlaces personalizados pueden dirigir a otro sitio web, a tu página de Facebook o a donde tú quieras enviarlos. Y también las categorías. Si tienes categorías, también las puedes agregar. Entonces, vamos a crear un menú con las páginas. Aquí, si ya tienes páginas creadas, aquí vas a tener el nombre. Solamente tienes que darle clic a los que quieras agregar. Por ejemplo, añadir menú. Y aquí las vas a ver cómo aparecen. Ok. Ahora, si quieres agregar alguna de las entradas, alguna entrada en específica de tu blog, pues escoges la, le das clic aquí a entradas y eliges la entrada que tú quieras. En este momento voy a escoger entrada número 2. Solamente como ejemplo. Y le voy a dar clic a guardar menú. Cada cambio que tú hagas o cada página que tú lo agregues le das, le vas a dar clic a guardar menú y después te diriges al sitio para ver los cambios. Yo, como no tenía, como es la primera vez que lo creo, el menú en ese sitio, tengo que aceptarme que aquí diga menú primario. Voy a dar clic en guardar menú. Ya lo guardé. Ahora sí me tiene que aparecer. Mira, aquí puedes, aquí puedes ver que dice página 1, página 2, ok, o entrada, si esa fuera una entrada. Ok. Vamos a ver las categorías igual. Por ejemplo, si este fuera mi blog. Voy a dar clic en guardar. Si esa pestañita fuera, fuese mi blog, yo puedo poner, debajo del blog, puedo poner categorías. Y simplemente vas a hacer esto. Vas a venir aquí a categorías. Ok. Y agregas categorías, dependiendo de las categorías que tengas, no sé, recetas, o ejercicios, lo que tú quieras, dependiendo de las categorías de tu blog. Las eliges y le das clic en añadir menú. Cuando las añades, por defecto, todas se vienen aquí a la parte de abajo. Ok. Entonces, simplemente las vas a tener que arrastrar. Todas las acomodas. Ahora, si todas las alineas, mira lo que pasa. Si todas las alineas, todas van a estar en el menú principal, pero como nosotros las queremos poner debajo de nuestro blog, lo que tenemos que hacer es elegir las categorías y ponerlas justamente debajo del blog, pero las vamos a mover un poquito y ahí te vas a dar cuenta que se quedan, si las sueltas, se queda más hacia la derecha. Ok. Y lo mismo con las otras. Las mueves un poquito y puedes ver que ya aparece una cajita gris donde te va poniendo, más o menos, señalando donde las puedes dejar. Entonces, solamente las mueves un poquito y las arrastras. Entonces, vamos a dar clic a guardar menú. De esa manera, tú vas a poder ver cómo queda. Entonces, vamos a refrescar esta página y aquí puedes ver, tengo mi blog y debajo tengo la categoría 1, 2, 3. Perdón. Ok. Dependiendo de las categorías que tú quieras poner aquí debajo de este blog. A ver, ahora vamos a intentar la de enlaces personalizados. Esta, como te comenté, puedes enviarlos a cualquier sitio. Solamente necesitas el enlace. Así es que, por ejemplo, si yo quisiera enviarlos a mi grupo, vendría a mi grupo, copio el enlace, regreso aquí al sitio, al escritorio, y aquí donde dice URL, borro eso que está ahí. Pego la URL y le doy un nombre, que sería grupo en Facebook. Y le doy clic a añadir menú. Y recuerda, una vez que agregas cualquier elemento al menú, se va a ir aquí abajo. Entonces, tú lo puedes acomodar como tú quieras. Ok. Le das la posición que tú quieras. Se empieza de arriba hacia abajo. Ok. Y le das clic en guardar menú. Regresamos y refrescamos el sitio para que veas que aquí ya está nuestro grupo en Facebook. Si le das clic, se les va a abrir. Ok. Directamente fuera de la página, fuera de ese sitio. Entonces, para crearlo, recuerda que es enlaces personalizados, pegas el enlace que tú quieres. Ok. Igual, si quieres, uno de los errores que encontramos en el sitio de Ronald es de que no dirige a la página de inicio. Ok. Simplemente lo que tienes que hacer es buscar aquí, Ronald, en donde dice páginas, va a haber una página que dice inicio. Y lo único que tienes que hacer es seleccionarla, añadir menú. Y arrastrarla, ok. A la primera posición, das clic en guardar. De hecho, puedes ponerle otro nombre. Voy a poner inicio. Voy a dar guardar, menú. Refresco. Y aquí puedes ver que ya apareció. Entonces, no tengas miedo a jugar con esto, ok. Porque no le pasa nada a tu sitio. Simplemente borras. Puedes borrar el menú y volver a empezar desde nuevo a crearlo desde cero, ok. Pero recuerda, puedes agregar páginas, entradas, enlaces personalizados y tus categorías, ok. Lo único que tienes que es moverlas, ok. Para organizarlas. Y asegura que tienes aquí menú primario, que es el principal. Ok. Y siempre que hagas un cambio, darle clic a guardar menú. Ahora, si no quisieras alguna de estas, lo único que tienes que hacer es darle clic a la flechita. Y aquí abajo te dice eliminar. Y simplemente das eliminar, se borra, das clic en guardar. Y puedes ir a tu sitio, a la página principal, refrescar y ver que efectivamente se haya borrado, ok. Bueno, espero que te sirva, Ronald. Cualquier duda, pregunta, déjala debajo de este video, ok. Y con gusto lo aclaramos. Hasta pronto.